Me parecería bastante importante por parte de la Junta que se comunicase también a la prensa para que esto no solamente quedase en esta asociación de vecinos, puesto que esta problemática también la tienen muchas asociaciones de vecinos, las cuales, esto sería un indicar para que otros vecinos en otros barrios pudiesen hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, puesto que la clase trabajadora, a través de estas entidades, son donde se concentran para reivindicar cuestiones tanto del barrio como cosas que afectan actualmente como son los pisos, los desastres y los desastres. Bueno, nada más.